¡Por el martillo de Thor! ¡Esto me altera la sangre! Salvaje y temerario, como nuestras primeras batallas juntos. ¿Recuerdas la isla al norte de Stavanger? Sí. Kjotbel Cruel entrenó allí a sus berserkers. ¡Esos idiotas echaban espuma por la boca! Los provocábamos desde lo alto de los árboles. ¿Y te acuerdas del borracho que iba desnudo? Se le heló la verga mientras nos buscaba. Y luego se revolcaba en un ventisquero. Te alegró recibir noticias de mí. Me preguntaba en qué lío andarías metido. Pero sonreí al oír tu nombre. No sabía si habías seguido los pasos de tu padre y estabas al frente del clan. Pues ya lo sabes. Antes seguiría los pasos de un tron y dejaría el clan en tus manos. Eso no es lo que quiero. Cuando mi padre fue nombrado, Charles, no contó con la ayuda de nadie y salió adelante. Pero yo no soy mi padre. Solo quiero vagar de un sitio a otro. ¿Crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo, por muy glorioso que fuese? ¡Eh! ¿A qué ha venido eso? Tienes amigos, Billy. ¿Y qué me dices de Trigby? ¿Y de mí? ¿Y de tu clan? Ya. Eso ya lo sé. No puedes vagar eternamente. Tenlo en cuenta. Estás rodeado de gente que te quiere. Y eso no va a cambiar. A no ser que tú te distancies. Es cierto. Es cierto todo lo que dices. Lo entiendo. Cara troll palo culo. ¿Un pollo Drauger? ¿Algo así es posible? No creo que eso exista siquiera. Y Boda también. Un agua con la esencia del fuego. No te miento. Billy, al margen de lo de tu padre, esto me ha gustado. Me he divertido. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el Mar del Norte no nos hubiese separado cuando éramos tan jóvenes? Las aventuras que habríamos vivido. Los saqueos. Las batallas. La gloria. Incluso pienso qué relación podríamos haber tenido. Sí, tan a menudo. Que me parecía que nunca te habías ido. Quizás que nunca te fuiste. Te deseo, Ivor. Deseo tu calor. Tus caricias. ¿Ah, sí? No sé cómo me sentiré mañana, Ivor. Cállate, Billy. Billy, ¿sabes que nos hemos dejado llevar por el momento? Ha sido un ardor pasajero. Sí. Hemos dado rienda suelta a la pasión, solo por esta vez. Tengo que volver. Descansa. El funeral seguirá ahí cuando te despiertes del todo. Billy ya se ha ido. Estará preparándose para el funeral.